Ayer se realizó el primer debate presidencial que reunió a los cinco candidatos a presidentes. Los temas que debatieron fueron economía, educación y derechos humanos. Te compartimos un resumen en base a estos tres ejes temáticos. El modelo de la casta parte de una premisa nefasta que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar. Vilei es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Vilei plantea un modelo de dolarización que solo tres países tienen en el mundo. Zimbabue, El Salvador y Ecuador. La emisión monetaria es una estafa, es un robo. Probablemente a todos los políticos, a todos, les gusta tanto. ¿Saben por qué? Porque en los últimos 20 años nos robaron con emisión monetaria 280 mil millones de dólares. Vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina. Explicale a los argentinos cómo siendo el peor ministro de Economía, podés ser un buen presidente. Sergio Massa es el titular de este gobierno Kineri, porque tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández están desaparecidos. Voy a borrar del mapa la inflación. Sin atajos, sin mentiras, sin cuentitos. Usted dice que va a bajar la inflación, que tiene plan, pero no esbozó ninguna medida. Porque queremos a los pibes en las aulas y a los maestros también. Los que promueven la venta libre de armas, mandan a tu hijo a la escuela con una mochila, con un revólver. Yo quiero que vaya con una notebook. Si Sarmiento viera lo que está pasando en la escuela pública, les pone un cero y los manda a marcha. Que los funcionarios políticos cobren como un docente. Porque acá Bullrich viene y ataca a la docencia. Sergio Massa hace poco les dijo a las docentes que se acabó la joda. ¿Joda? Joda a las de sus funcionarios que se van en un yate de paseo a Europa a tomar champán. Esos son los responsables que hoy el 13% de los chicos no termina el colegio en tiempo y forma. Que el 50% de los chicos no entiende un texto que va a leer. Y que el 70% no puede resolver un problema de matemática básico. Los derechos humanos son un patrimonio de todos los argentinos. Y no pueden ser utilizados por un partido político o un gobierno tentando proponerse de eso. Basta de piquetes. Basta de hacer de la vida de la gente una convivencia imposible. Defendemos incondicionalmente el derecho a la protesta. Aunque las Bullrich, Luro, Pueyrredón les moleste tanto que el pueblo trabajador salga a la calle. No nos vamos a callar. Nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia. Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. El derecho a un ambiente sano. El derecho a la salud. El derecho a la educación. El derecho a la tierra y el derecho de las víctimas de delito y de violencia a ser asistidos por el Estado. Tenemos que construir sobre esos nuevos derechos una agenda de políticas de Estado. Para disfrutar de todos nuestros contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Radio con Voz.